Hablemos de las tesis sobre Feuerbach. Como sabemos, en nuestro curso de Marx Autor, hemos ido transitando por los escritos juveniles y efectivamente Marx viene en una línea clara influenciada precisamente por Feuerbach hacia un destino. Este destino es la realización de la filosofía y la crítica hacia la filosofía alemana que está desgarrada no sólo de las condiciones materiales de la vida, por eso hay una historia ideal y una historia material de Alemania que no se corresponde. Y efectivamente este movimiento, esta forma por donde viene Marx intentando desde los principios y parámetros y criterios que la economía política de su tiempo está dando empieza a mostrar el camino, empieza a concebir las cosas desde un punto de vista distinto, desde un punto de vista que haga girar la cuestión sobre la economía, sobre las condiciones materiales de vida y sobre todo sobre la esencia humana, que en el fondo es lo que está de fondo, el debate que hay de fondo, al menos para el mar del 44, para este mar de los manuscritos, para el mar de la tesis doctoral, para este mar que hemos visto hasta ahora, esto es lo más central. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que empieza un debate muy serio con su amigo Engels, es este debate de la ideología alemana, y empieza a haber un quiebre no sólo de tomar cuentas con la filosofía de su tiempo, es decir, con la filosofía del idealismo alemán, o sea, toda la filosofía que está en boga en su época, sino también a tomar en cuenta las proposiciones del propio Feuerbach. En este debate, esta época tan turbulenta del 45 y del 46, Marx hace un quiebre con toda su filosofía anterior. Esta sería la tesis sobre Feuerbach, que ya lo veremos, el fin de la filosofía clásica, también se le conocerá. Es un punto de inversión, un punto de apalancamiento, un punto de quiebre. Sería el Parménides, el diálogo Parménides de Platón, donde hay una dar cuenta de un error que se ha llevado a cabo, que se ha insistido por no tener los criterios necesarios para verlo, y tomar en cuenta este camino, tomar en cuenta toda esta discusión que se ha llevado para empezar una nueva. Entonces, las tesis sobre Feuerbach tienen un valor muy significativo, incluso hasta, esto es análisis precisamente de la investigación hermenéutica, de las discusiones, de los textos de Marx, que incluso me refutan a mí, porque yo concebía las tesis sobre Feuerbach como un papel aislado, que no tenía ningún tipo de servicio, sino dos, tres cosas importantes, y que luego Marx iba a renovar su pensamiento desde otro punto de vista. Ahora, con más tiempo de meditación, de reflexión, he visto, y entonces aquí, primera confesión de rata, por parte mía, de no poder darle el valor significativo que tiene la tesis sobre Feuerbach, y ahora en este curso, aquí hay una nueva forma de leer este texto tan significativo, esta época tan convulsa. Para mí, lógicamente, o sea, desde la conexión, desde el orden y conexión de las ideas, las tesis sobre Feuerbach deben estar después de la ideología alemana. Es la concepción materialista de la historia lo que hace que las tesis sobre Feuerbach aparezcan, y aparezcan en ese sentido. Ya veremos, porque esto tiene muchísimos problemas. El primer problema es, esto tiene muchísimos problemas, acercarnos a un texto que está tan sincrético, que podríamos decir que puede ser en aforismo, pero también podríamos decir que es ambiguo también, o sea, que no es que está concentrada, son once conclusiones en donde hay muchísima filosofía que hay que, concentrada, y que hay que explicar, expandir esa concentración de esas ideas, o desde el punto de vista desde otra óptica, también podría hacer unas tesis, unos escritos a vuela página que se tienen para desarrollar unas ideas, y que en el fondo están medio puestas, medio desarregladas ahí, y que no tienen ningún tipo de rigor, sino más bien son muy ambiguas, por eso han generado muchísimos problemas, pero muchísimos problemas para comprender la filosofía de Marx, y para darle el sitio adecuado a esto, que no es una obra, que es un papel, este papel se encuentra en el escritorio donde Marx escribía y donde Marx estudiaba, entonces en ese escritorio aparecen estas tesis sobre Feuerbach que parecían que estaban en un lugar muy apreciado, es decir, un lugar donde siempre se veían, y como que era un recordatorio para este joven Marx, para este Marx que ya está debatiendo con Engels, ya veremos por qué, porque también incluso hay una tesis que dice que las tesis sobre Feuerbach están anterior a la ideología alemana como uno de ustedes nos dijo en una de las clases sincrónicas. En todo caso, vayamos al punto para acercarnos, primero las primeras aproximaciones a este papel que son 11 tesis escritas por Marx que iban a ser un desarrollo, que incluso se conocen a posteriori como Feuerbach y el fin de la filosofía clásica. Este título se lo da Engels y Engels publica estos textos a posteriori, muy a postmortem del propio Marx. Entonces, esto se da a conocer de una manera distinta y luego en el siglo XX aparecen entonces, creo que la publicación la hace quien edita la edición crítica de Marx que se llama Mega, Mega es el compendio crítico en donde está la fuente donde están los escritos de Marx y de Engels. Entonces, en Mega aparece este texto pero que está completamente distinto a... que es muy distinto, que radica de forma distinta y además la curación de este texto hay palabras claves que radican son las mismas 11 tesis en algún sentido pero hay una hay una hay una diferencia hermenéutica o filológica si se quiere que cambió Engels de Marx. Entonces, aquí ya tenemos el primer cuidado. El primer cuidado es que es un texto, es una obra o es un papel o es una nota que es muy importante dentro de la filosofía de Marx porque siempre estuvo con él pero que nunca se desarrolló a plenitud que siempre se quedó como en germen en semilla lo que tenemos son 11 semillas de lo que podía haber sido un libro pero estas 11 semillas dan un quiebre con la filosofía anterior no la filosofía anterior de otros de los filósofos que no son Marx sino la filosofía anterior de Marx que eran las convicciones que llevaban a Marx a desarrollar su filosofía como la entendimos hasta acá ¿no? El problema del trabajo el problema del trabajo desde el punto de vista del obrero la subjetividad la conciencia la dialéctica incluso entonces efectivamente hay una crítica un renovar una reforma a su propio pensamiento y eso empieza precisamente y por eso decía que hay una identidad o hay una semejanza con el Parménides de Platón porque hay un parricidio a quien hasta ahora había influenciado muchísimo a Marx que es Feuerbach aquí hay un quiebre con Feuerbach y aquí aparece empieza a aparecer una filosofía distinta que es la de Marx precisamente entonces es muy importante primero este problema filológico de introductorio aproximativo sobre las tesis sobre Feuerbach y luego empezaremos a discutir conceptualmente qué es lo que se tiene se considera que está anterior a la ideología alemana pero eso es una posición filológica y hay quienes consideran como yo que soy partidario de que es posterior a la ideología alemana pero esto no es porque a mí me gusta o a otra persona le gusta porque hay un capricho sino porque hay razones de peso yo creo que la razón de peso es precisamente comprender que las determinaciones forman a la conciencia y la conciencia luego puede formar las determinaciones ese movimiento que parece unilateral que parece incluso hasta un círculo vicioso en donde la conciencia es determinada es una conclusión de esta concepción materialista de la historia pero que está incompleta para Marx yo creo que la concepción materialista de la historia si nos quedamos con la ideología alemana nos quedamos completamente mutilados porque no es tan hay un peso a la objetividad de a la muy bien había un avión pasando normal por la ventana pero bueno había un peso a la objetividad hay un peso a la materialidad en un sentido muy firme en la ideología alemana ojo cuidado con esto porque la ideología alemana o el sentido de el concilio de Leipzig este texto no es un texto de publicación todavía estaba en germen esta cosa que postula tan maravillosamente y que es tan importante que es precisamente la concepción materialista de la historia pero que esta concepción materialista de la historia todavía tiene un punto una teoría que no está desarrollada una teoría que todavía tiene punto ciego y el punto ciego es este vicio que hay en donde la conciencia termina siendo pasiva la pasividad de la conciencia al recibir al ser afectiva las circunstancias las condiciones materiales de la vida que terminan haciendo un esclavo terminan haciendo un siervo de las condiciones materiales del mundo a la conciencia al sujeto hay un desmedro de la actividad de la conciencia en esta concepción materialista la historia de la ideología alemana por lo tanto aquí todavía la conciencia el sujeto de la historia no hay posibilidad de un sujeto de la historia aquí hay una contradicción muy fuerte sobre todo en los comunistas de manual sobre todo en los que intentan por eso el comunismo partidista el comunismo tiene poco que ver con Marx incluso hasta el chino y tanto que lo anuevan tanto que lo ansían pero en realidad muy poco muy poco se pusieron a leer a Marx en seriamente porque si la primera crítica que un estudiante atento de filosofía podría hacerle a Marx es precisamente esta bueno señor Marx entonces como es sujeto a la historia si las condiciones naturales las condiciones donde queda la actividad donde queda la inyección de energía de trabajo de vitalidad para cambiar esas condiciones materiales de la vida si las condiciones materiales de la vida son la causa de que la conciencia piense como piense son la determinación son la configuración de la conciencia la conciencia siempre estará presa entonces aquello que usted le refutó a Hegel en los manuscritos usted también está haciendo padeciendo lo mismo usted también lo que denunció usted también lo comete entonces este círculo vicioso que en la biología alemana era muy importante porque había que enfatizar este ámbito de la determinación de la materia en Alemania por el desgarramiento que había en Alemania en donde había un espíritu moderno pero había un cuerpo unas condiciones materiales de la vida feudales entonces había en realidad un desgarramiento completo en donde el espíritu no iba con la materia el espíritu no iba con las condiciones materiales este problema que además elimina estoy dando las razones por las cuales la ideología alemana es primero que estas tesis sobre Feuerbach las tesis sobre Feuerbach y no la ideología clásica el fin de Feuerbach y la ideología y el fin de la filosofía clásica alemana entonces ¿por qué? bueno precisamente porque hay una supresión que luego lo refutará Marx a Feuerbach y se da cuenta es que la poiesis que el sujeto que la conciencia impone en el mundo la pone con el trabajo en el mundo es suprimida completamente si las condiciones materiales de la vida lo determina entonces esta refutación que el propio Marx se hace se da cuenta que efectivamente esa concepción materialista de la historia de la ideología alemana está incompleta por supuesto que si las condiciones materiales de la vida determinan a la conciencia pero todavía hay un elemento potente hay un elemento creativo de producción que la conciencia inyecta en las condiciones materiales que hace que se revalúe esta relación no es unilateral sino en dos direcciones en varias dimensiones y por lo tanto se ha perdido el carácter activo potente de la conciencia en este sentido y esto y esto quien lo roba quien es el creador quien es el que influye a que esto ocurra bueno el propio Feuerbach en ese sentido Marx tiene que dar cuenta Marx tiene que tomarse en cuenta esta influencia filosófica de Feuerbach y ahora quemarla ahora hacer el parricidio ¿por qué? porque tiene que ir pensando en otra dirección porque se está dando cuenta que discutiendo con los mismos criterios con los mismos principios de la economía política no llega al fin último que es comprender y transformar aquí por eso aquí aparece el carácter activo la práctica la praxis revolucionaria que es un elemento esencial de la filosofía marxista de la filosofía de Marx y no de la precedente entonces hay una una cierta hay una una división con Feuerbach que impone a la práctica y a la teoría para Feuerbach solo basta la teoría por eso forma parte de la filosofía clásica de la filosofía alemana clásica ¿por qué forma parte? porque se insiste que con la teoría es necesario con la teoría con la contemplación con la intuición es suficiente para cambiar es suficiente para concebir pero Marx ya con esta influencia ya con este debate tan serio tan interno con Engels se da cuenta que hay un movimiento práctico que tiene que ocurrir porque si no insistimos en que el debate insistimos que la solución insistimos que las transformaciones se dan en el ámbito de la teoría y no en el ámbito de la práctica luego tomaré un minuto para explicar esto de la teoría y la práctica porque no existe teoría después de la ciencia de la lógica incluso después de Kant y la crítica a la razón pura no es posible una teoría las teorías se acabaron no existe teoría porque hay una reducción la teoría supone que los principios del conocer son distintos que el principio del ser esta tesis justamente es la que revierte Hegel y por lo tanto después de Hegel no existe teoría el que diga teoría después de Hegel no leyó Hegel no entendió Hegel no comprendió el movimiento de la conciencia ni el movimiento lógico del pensamiento y justamente Marx esto es lo que Marx viene dándose es justamente lo que Marx ha insistido en sus textos juveniles que hay una separación entre teoría y praxis y justamente en la tesis sobre Spokesman es la primera la primera gran declaración la primera gran declaración es que hay una unidad entre el pensamiento y la acción entre el ser y el conocer entre el conocimiento y el ser entre la realidad y lo que conocemos de la realidad esto es un punto de partida principal fundante crítico en este sentido porque va a cambiar de donde venimos va a cambiar la lógica con que Marx viene procesando todos los problemas que para Marx son fundamentales en 1844 o en esta década del 40 del siglo XIX entonces este elemento potente de la ideología de la tesis sobre Feuerbach son un punto por el cual nos da mayor argumentos mayor peso a pensar que a intuir que a decidir que las tesis sobre Feuerbach son posterior a la ideología alemana y además algo fundamental en esta discusión con Feuerbach con este descenso de comprender que hay que poner en tela de juicio esta práctica de las ideas esta realización del conocimiento en este sentido aquí hay un quiebre no solo con Feuerbach no solo con la filosofía anterior sino además hay un quiebre con el propio Marx que empieza a filosofar de otra manera por eso entonces aquí aparece lo más importante el grueso de la teoría marxista de la teoría del propio Marx en vida que será el manifiesto del partido comunista que va a cambiar el tono por completo el 18 brumario y el capital eso es lo que vamos a estudiar hasta el final del curso y esto es lo que nos abre con una nueva lógica en las tesis sobre Feuerbach entonces punto y aparte empezamos entonces ahora sí ya con la dentro de las tesis sobre Feuerbach como ya he dicho es un texto que tiene muchísimos problemas porque o puede ser hay gente que lo ve como el el oráculo de la verdad el oráculo del materialismo y otros que lo ven como unas tesis completamente ambiguas incluso hay quienes piensan que no tiene ningún orden que las tesis están escritas completamente abuela pájaro está todo buscando filológicamente el que lo consiga por favor si efectivamente las tesis sobre Feuerbach son puntos es decir la 1 termina con un punto y se separa con un punto a la siguiente o un número no sabemos si decía 1 y después que termina la primera tesis empieza 2 yo no sé si si la numeración corresponde a una una secuencia lógica y filosófica o simplemente una separación entre tesis y tesis que también existe hay unas miles de maneras de leerlas algunos la leen como tres una secuencia de tres cada tres son tres premisas tendría que ser doce entonces doce doce para hacer para tener cuatro tres premisas y una conclusión tendría que ser doce tesis hay once pero hay gente que lee que son de tres en tres van en grupos de tres y cada tres serían un silogismo son cuatro tres silogismos y una conclusión a partir de lo leen de esta manera hay otros que se acercan a las tesis sobre Feuerbach desgranando que las aceptan como un escrito completamente no aislado no circunstancial sino que es muy importante pero que no tienen ningún orden lógico y que en el fondo se agrupan las tesis sobre Feuerbach por lo que tratan y las van uniendo bajo varios criterios fíjense que hay otros que insisten en que tienen una secuencia lógica completamente que se le puso uno porque era la primera y se le puso once porque era la última ¿verdad? y hay otros que insisten en pensar que es una cosa ambigua completamente y que no tienen ningún tipo de sentido que no los tomemos tan en serio que en el fondo incluso se puede que se puede incluso pasar por encima por cierto yo era de esta teoría incluso siendo anti ante mi maestro llevándole la contraria a mi maestra profesor José Rafael Herrera porque efectivamente profesor Rafael Herrera le daba mucho peso a esta tesis sobre Feuerbach entonces efectivamente bueno el tiempo precisamente por eso uno tiene que ir mesurando ir leyendo ir investigando y esto pasa en filosofía y lo más importante es reconocer el error para seguir avanzando porque si uno no reconoce el error no está haciendo ni nada de filosofía ¿si? el problema no es el ego mío de si yo me equivoco o tengo la verdad por eso ustedes tienen que estudiar conmigo por eso ustedes tienen que investigar conmigo y refutarme y si me refutan maravilloso lo aplaudo casi todos los estudiantes que me han refutado a mí en clase y en público y en privado en clase o privadamente les va muy bien porque tienen un criterio propio y justamente para eso es que se hace filosofía para eso es justamente que uno estudia filosofía pero bueno comentario aparte ya vemos entonces la dificultad que tiene estas tesis sobre Feuerbach ya vemos la dificultad que tiene acercarnos a estos textos tomarlos en serio dar cuenta de lo que se está diciendo y tomar partido por una de estas tesis o poder hacer una especie de síntesis y tomar en cuenta las previsiones para acercarnos a esta discusión a esta discusión tan problemática que además tiene una evolución porque como no se conoce el texto entonces se tenía idea de una manera determinada pero o sea si existe pasa con el concepto de ideología para Lenin la ideología era como para el señor que inventó la ideología en la revolución francesa para Marx ideología y Lenin nunca se dio cuenta nunca conoció el texto de la ideología alemana en donde Marx entendía ideología no como el señor francés sino como Napoleón entonces hay una contradicción entre el concepto de ideología entre Lenin y Marx cuando dicen ideología no están pensando en lo mismo pero ni de cerca es más antagónicamente piensan ideologías de maneras antagónicas y de igual manera quienes estudiaban Marx hasta 1840 1850 estaba pensando a Marx un Marx completamente distinto a la luz de los nuevos textos que aparecen a la luz de la edición crítica que aparece entonces hay diferentes formas de ver a Marx por eso también aquí hay un saco de gato por eso aquí hay una ensalada en donde unas cosas se contradicen y otras no pero precisamente por lo mismo hay orden y conexión entre las obras entre las temporalidades y entre lo que piensa Marx y esto es muy importante porque si usted no lleva orden en la investigación usted no va a llegar a ninguna parte y sobre todo para quien quiere hacer práctica practicar estas ideas para quien quien quiera hacer revolución para quien quiere un partido comunista ¿verdad? tiene que tener orden lo último que tenía en orden lo último que tenía en orden lo último que pensaban era en el orden ¿no? pero bueno aquí no vamos a pensar más en esto entonces a la luz de todos estos detalles toda esta discusión nosotros vamos a atender a la ideología alemana la vamos a leer en sentido escolar vamos a leerla una por una y vamos a ir investigando y vamos a ir comprendiendo a qué se refiere Marx con esto insisto que es muy problemático insisto que hay que tomárselo muy en serio si Marx tuvo este texto hasta el fin de sus días y que siempre estaba presente pues por algo será alguien que era muy meticuloso con las cosas y sobre todo este cambio que aparece esta inyección de energía que se le da a la conciencia y al sujeto de la historia porque esta idea del sujeto de la historia se pierde por completo si se entiende de esta manera en la ideología alemana esta fuerza que tiene esta podríamos decir usando el símil con parménides las cadernas parmenidias que inmovilizan al ser bueno las condiciones materiales de la vida la concepción de propiedad entonces inmoviliza la conciencia y la hace sierva de ella la inmoviliza con las cadenas de parménides y hace que la conciencia el sujeto de la historia no sea activo sino sea pasivo esté dominado sea un siervo de las condiciones materiales de la vida y esto es una verdad a media es una certeza de Marx por eso la ideología alemana es un texto para él mismo para debatir con Engels y no en ningún sentido para publicarse todavía falta y que falta este elemento activo de las tesis sobre Feuerbach que vamos a encontrar acá muy bien que vamos a encontrar entonces en las tesis sobre Feuerbach vamos a encontrar en estas tesis sobre Feuerbach cuatro elementos fundantes cuatro elementos que tienen un peso radical en la concepción que Marx tiene de la filosofía y de la actividad humana y este es precisamente entonces un cambio epistemológico en Marx hay un debate sobre el empirismo y el idealismo ya aquí aquí es donde aparece entonces esta potencia de la conciencia que ahora se va a integrar a acoplar a las condiciones materiales de la vida esta pasividad esta afectividad de la conciencia va a ser suprimida la potencia de la práctica la actividad revolucionaria que transforma y por eso realiza la filosofía hay que realizar la filosofía no puedes hacer filosofía sin realizarla pero no puedes realizarla sin hacer filosofía sin filosofar bueno esta conexión este concepto donde el sujeto es el predicado y el predicado es el sujeto va a aparecer a emerger de manera muy fuerte en estas tesis sobre Feuerbach va a concebir la teoría como encubrimiento eso ya lo había hecho en la ideología alemana pero ahora de una manera un poco diferente y en este sentido porque hay un hay un cambio no que esta teoría esta mera la mera teoría es encubrimiento pero como como lo concebimos como confirmamos como comprobamos que esa teoría es encubrimiento con la práctica entonces hay un elemento de la praxis que termina siendo la la que confirma a toda teoría o la confirma o la desconfirma o la falsifica o la confirma o le da validez a esa teoría y finalmente a la historia como eje esta historia materialista que quiere pensar en las condiciones materiales y darle el ámbito a esta materialidad y no a la idealidad entonces con estos cuatro ejes nosotros vamos a acercarnos a la ideología perdón a la tesis sobre Feuerbach a las tesis sobre Feuerbach que nos da la edición crítica de la edición crítica y por eso entonces les he mandado a leer la ideología alemana la tesis sobre Feuerbach la traducción no consigo hablar al profesor Herrera pero si alguien la tiene por favor envíala la traducción de este señor de Bolívar Echeverría y esa introducción de Bolívar Echeverría es magistral para darnos cuenta el contexto histórico y lo conceptual que tienen estas tesis y ahora nosotros nos vamos a tomar el tiempo para tomar y para discutir estas cosas las 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 Gracias.